Música Como parte de los lugares que bordean la Ruta de las Flores, este sitio engloba atractivos turísticos importantes con una excelente atención garantizada. En su visita a la Ruta de las Flores, en este sitio encontrará un precioso panorama rodeado de cafetales de la finca Santa Leticia. En este escenario se localiza este hotel de montaña, que dispone de instalaciones elegantes en un ambiente de mucho confort. Música Cuentan con más de 15 habitaciones rodeadas de coloridos jardines, divididos en dos secciones llamadas Náhuatl y Las Aves. Las amenidades disponibles en el hotel son Direct TV, dos camas matrimoniales, agua caliente al frente de la zona de piscina y calefacción solar. Música Además, en Santa Leticia Mountain Resort disponen de una amplia oferta de tours, y actividades como el circuito de cuerdas altas. Música Como especialidad de la casa deberá probar el café gourmet, extraído de su propia finca Santa Leticia, acompañado, por supuesto, de postres como el plan de almendras. Música Para mayor información ingrese a nuestra página www.elsalvador.travel y conozca más sobre este hermoso lugar de nuestro país impresionante. Música 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 Música